La década de 1920 fue la más prolífica en términos de producción cinematográfica en Chile. Solo decirles que en 1925 hubo 21 estrenos nacionales. Ese nivel de producción solo fue suderado este siglo. Con, por supuesto, la llegada del cine digital, con las escuelas de cine, con un montón de elementos que permitieron desarrollar más cine chileno. Pero en los 20 era una locura hacer cine. No había fondos públicos, no había grandes empresas. Más bien eran aventuras que se lanzaban en proyectos familiares o de gente, en su mayoría inmigrantes, además que veían en el cine, como igual pasó en Hollywood, la posibilidad de encontrar, no solamente contar historias, sino también de encontrar éxito. Lamentablemente, de todo lo que se produjo durante la época silente del cine chileno, solo tenemos cuatro películas. Y ninguna de ellas las tenemos completas. Así que reconstruir desde esos fragmentos, de qué se trataban en estas películas, qué buscaban, cuál era su historia detrás, es un tremendo, tremendo trabajo. Y estamos con uno de esos entusiastas de la historia del cine chileno, a quien además le debemos muchísimo de los hallazgos de recuperación del cine chileno, Jaime Córdoba, investigador cinematográfico, además director del Fundamental Festival de Cine Recobrado de Valparaíso. Jaime, tremendo placer recibirte en la radio. ¿Cómo estás? Antonella, ¿cómo estás? Muchas gracias. Un honor estar acá en el programa Semáforo. Bueno, nos debíamos de esta conversa hace un rato, cuando Jaime me pasó este libro, escribir desde los fragmentos, reconstrucción de los guiones de cuatro películas del cine silente chileno, co-escrito junto a Maritza Rodríguez Cordero, y que es una investigación y también la transcripción de lo que podrían haber sido los guiones. Y a mí me encantó, en toda la primera parte ustedes explican cómo llegaron a los textos que acompañan este libro, en donde uno tiene una idea bastante clara de cómo podrían haber sido los guiones. Pero lo primero que uno se puede preguntar, en este momento considerando las condiciones del cine, ¿no? Era, tú lo explicas acá, pero expliquémoselo a quienes nos escuchan, ¿existían guiones de cine en los años 20? Sí, existían. De hecho, desde la década del 10 existían guiones donde cada plano era considerado una escena. Recordemos que en esa época no había mucho movimiento de cámara, el montaje estaba muy supeditado al pasar de un lugar a otro o de una acción a otra, y cada plano se consideraba en aquella época una escena. Y eso estaba descrito, lo que ocurría, dónde ocurría. Y a medida que avanzan los años, ya en la década del 20, vamos a tener un desarrollo de un guión mucho más estructurado, un guión literario y un guión técnico. ¿Por qué? Porque cuando florece la industria hollywoodense, el guión se convierte en un aliado de los productores y las compañías cinematográficas porque ayudan a organizar el tiempo de rodaje y a optimizar el dinero. Por lo tanto, los directores no podían permitirse el lujo de perder horas, días y toma tras toma, aunque sí lo hizo Erich von Stroheim, pero por lo general... Bueno, pero luego le fue como le fue, ¿no? Digamos que Erich von Stroheim es uno de los directores sin duda más brillantes de la época del cine mudo en Estados Unidos, pero tiene una cinematografía bastante corta. Cada una de esas películas es una joya, pero claro, por esta cosa que no le importaba lo que hacían los productores, que hacían lo que quería, que se gastaba toda la plata, luego después hubo que dedicarse solamente a la actuación porque nadie confiaba en él para dirigir. Ahora, eso también habla, que es algo de lo que ustedes hablan en el libro, respecto a la industria instalándose, ¿no? En la primera parte de... con la llegada del cine, el cine llega como este experimento científico, ¿cierto? Que luego los Lumière generan como registro, pero ya en la década, en los primeros años del siglo XX ya estamos bastante instalados en lo que es la lógica narrativa. Que, acordémonos siempre, que Alice Gee fue la primera que dijo, por lo menos hasta que sepamos, ¿cierto? Fue la primera que dijo, acá se pueden contar historias. Y empiezan ya a contarse historias con cierta lógica. Y ustedes, una manera de reconstruir estos fragmentos de lo que podrían haber sido los guiones de estas películas, es considerando ese contexto y esa influencia del cine hollywoodense en lo que podría haber sido la producción latinoamericana y particularmente en la chilena. ¿Cómo hicieron? Lo explicas en el libro, pero contemos a la gente, ¿no? ¿Cómo fue que hicieron esa contextualización para poder decir, mira, esto es lo que seguramente sucedió? Bueno, de partida, revisando la prensa de la época, conversando con parientes, descendientes de estos directores y productores, y también revisando las memorias de Pedro Siena, donde él señala haber hecho guiones y donde Guillermo Barrientos, que interpreta al Guacho Pelado, también señaló haber tenido que aprenderse textos para actuar en la película. Había texto impreso. Carlos del Mudo, que dirigió la película Incendio, hizo el guión de Un grito en el mar en 1924. Es decir, no sabemos la forma de esos guiones, probablemente eran descripciones de acciones, nuevamente por escenas, con algunas indicaciones para los actores, pero de que había un texto escrito en el cual se organizaba una película, sí, tenemos certeza que lo hubo. También se menciona en el libro que existía el guión de la película La agonía de Arauco, de 1917, de Gabriel Agusenius, que eran algunas páginas, también con el desarrollo argumental de la historia, y que lamentablemente ese guión... No sabemos. No sabemos dónde está. Claro, de la Fundación Chilena de las Imágenes del Movimiento. Entonces, hay constancia de que hubo texto escrito para las películas. Ahora, la forma no la tenemos definida, y lo que hicimos en el libro fue reconstruir las acciones con las cuales uno va entendiendo el desarrollo del guión, insertando los textos de los intertítulos de las películas, que hasta el día de hoy es lo más cercano que tenemos al espíritu de la letra de ese guión de los años 20. Entonces, copiamos los intertítulos con sus características gramaticales propias de la época, y a eso le unimos las acciones de los personajes sacadas directamente de lo que ocurre en las imágenes de las películas. Acá no hemos inventado nada. Todo lo que hay es los textos de los intertítulos y la descripción de las acciones de los personajes. Conversamos con Jaime Cordos, investigador cinematográfico y coautor de escribir desde los fragmentos reconstrucción de los guiones de cuatro películas del cine silente chileno, publicado por las ediciones de la Universidad Finisterra, co-escrito junto a Maritza Rodríguez Cordero. Y claro, aquí lo que dices es reconstrucción de los guiones a propósito de que cuando hablamos de transcripción no es que ustedes encontraron un texto y lo pasaron en limpio, sino más bien lo que pasa en limpio son las películas mismas, ¿no? A partir de un visionado muy sesudo y repetido de los fragmentos. Pero aquí viene otra pregunta súper válida. Como yo decía al principio, ninguna de estas cuatro películas, El Usar de la Muerte, Cierto Canta y No Llores Corazón, Incendio y Leopardo están enteras. Hay algunas que están más enteras que otras, ¿no? El Usar de la Muerte, que graciosamente es la más antigua, es la que está más entera, pero no las tenemos enteras. Entonces, ¿cómo hicieron con esos espacios vacíos para poder darle sentido? Y yo he visto todas estas películas, entonces efectivamente se entienden, ¿no? Pero ¿cómo hicieron ustedes la investigación para poder llenar esos espacios a partir, como dice el título de Los Fragmentos? No lo llenamos. No, no inventamos nada. Nos limitamos estrictamente a lo que existía de esas películas. En el caso de Incendio, hubo que restaurarla y reconstruirla el año 2016, porque lo que existe ahora, yo presumo que debe ser más o menos la mitad de la película. Y por suerte teníamos fragmentos del comienzo, del medio y del final, y tuvo que escribir los rótulos para hilar las escenas que estaban sueltas. Esa fue la única intervención que hay y en la versión restaurada aparece abajo los intertítulos CNCL, Cineteca Nacional de Chile, para que la gente sepa que esos textos no son originales y son parte de lo que se agregó para reconstruir y darle una hilación lógica a la película. Ahora, Jaime, tú eres de las personas sin duda y aquí probablemente quienes estamos metidos en el mundo del cine lo sabemos, tú eres de las personas que ha sido más entusiasta, dedicado y ha encontrado películas que pensábamos que estaban absolutamente desaparecidas. Eres una especie de Indiana Jones del cine chileno y por lo mismo te estamos profundamente agradecidos y agradecidas. Pero preguntaba, pensaba mientras leía el libro en tu emoción, en tu particular emoción, desde poder encontrar una lata, ¿cierto? Y luego nosotros lo hemos conversado y ver así como, uy, ¿qué será lo que hay ahí, no? Puede pasar cualquier cosa. Pues, ¿en qué condiciones estará? Se podrá ver, se podrá restaurar. ¿Qué es lo que sucede hasta poder llegar a un libro como este? En donde decimos, bueno, a partir de lo que sí hay, la materialidad que sí existe, los antecedentes que sí tenemos, esto es lo que podemos contar. Cuéntanos de lo que a ti te pasa como investigador respecto a ese arco que sucede desde encontrar una lata llena de misterio hasta poder publicar un libro al respecto. Bueno, uno cuando sale a buscar películas no sabe qué es lo que se va a encontrar. A veces hay un dato de una persona que tiene películas, que vende las películas, pero no se sabe qué material hay. El año pasado me tocó encontrar unas latas en gran avenida, ¿no? Cerca del Persa Bio Bio, donde una persona que tiene un puesto en el Persa Bio Bio, tenía en su casa cientos de rollos de películas que él nunca había visto porque los había comprado hacía más de 30 años y había decidido vender todo para desocupar el patio de su casa. Y había unas latas que decían recorrido por Chile. Obvio, tenía que ser un documental. Las dejé ahí y ahora recién en el verano pude empezar a revisarlas y se trata de un documental que está perdido, para variar, que se llama Un País Llamado Chile, de Boris Hardy. Primera película de largometraje en color, hecha en Chile y estrenada por allá en el año 63. Y Boris Hardy se demora unos años, de hecho registra el terremoto de Valdivia y los estragos en Valdivia, y con eso hace un barrido desde el norte al sur. Y claro, esta película no estaba completa, hay más o menos 40 minutos de ese documental que dura una hora 40 aproximadamente, o sea, falta una hora que está perdido. Pero estos rollos son continuados de norte a sur. Pasamos por Valparaíso, pasamos por Vallenar, llegamos a Aysén y algo nos queda de este país llamado Chile. No pierdo las esperanzas de que puedan aparecer otros rollos, porque es muy sospechoso de que en la película no aparezca ni Sonia, ni Miriam, ni Margot Loyola, que participaron en la película. Y era muy habitual en esos años que cuando las películas salían dadas de baja y los peliculeros, la gente que compraba películas para exhibirlas o explotarlas o coleccionarlas, les sacaban las canciones y armaban rollos con canciones, y después los vendían por un precio más caro. Entonces es probable que esos rollos estén por ahí, hay que seguir investigando. Es un proceso que no se va a terminar dentro del corto o mediano plazo, porque implica empezar a visitar a gente que yo sé que tiene películas y revisar el material chileno que ellos puedan tener para seguir completando y tener este documental nuevamente a disposición del público, porque no es solamente la importancia del primer largometraje documental en color, sino que es también la primera película cuyo guión es realizado por Manuel Rojas. Y ahí está el gran valor de ese fiel. Ahora, están esos valores, ¿no? Y quizás a propósito de que el fin de semana pasado fue el Día del Patrimonio, hubo una gran celebración en Cineteca Nacional, fueron miles, miles de personas a ver mimbre y a ver también estos registros históricos que se estuvieron exhibiendo. Uno dice, bueno, hay un entusiasmo por la memoria y un entusiasmo por el patrimonio, pero por ejemplo, acá en las conclusiones del libro, ustedes hacen una reflexión respecto a lo que estas películas tienen para decirnos todavía. Respecto, por ejemplo, a esta nación de huachos que es Chile, ¿no? Y a esta figura del huérfano y a esta figura de la ausencia de padre, etcétera. ¿Por qué nos debería importar, más allá del valor patrimonial que puedan tener estas películas y el rescate cinematográfico en general? ¿Por qué nos debería importar a la gente a pie? Nosotros, nosotros los entusiastas cinéfilos, ¿por qué debería ser importante rescatar y ver las películas del pasado del cine chileno? Porque ya no pueden ser vistas como obras cinematográficas, ¿no? Hay muchas deficiencias, muchas carencias en el desarrollo argumental o visual de las películas y narrativo, por sobre todas las cosas, sino que deben ser vistas como testimonios, como documentos históricos de una época. Y nos pareció curioso que en las cuatro películas existieran personajes huérfanos, ¿ya? El huacho pelado de Luzas de la Muerte, el niñito huérfano de la película Cant y no llores corazón, el leopardo que es este asaltante de caminos, que es huacho también y que maltrata a su madre, y en la película Incendio, donde el personaje principal también es huérfano de padre y a su vez tiene un amiguito, un chiquitito de la calle que también es otro huachito. Entonces, con cuatro directores de cine en Santiago, Casablanca, Valparaíso y Concepción, que probablemente se conocieron eventualmente en algún momento, pero en esa época hacer un guión en cuatro ciudades distintas en los años 20, donde no había facilidad para comunicarse, que los mismos directores, dos películas del año 25 y dos películas del año 26, tengan el concepto del huachaje, tengan el concepto de la orfandad, a mí me pareció muy curioso. Y lo vinculo con el tema de Pedro Páramo, la novela maravillosa de Juan Rulfo, porque es una herencia cultural latinoamericana, es el desarrollo que hemos heredado de la colonización y la conquista española. Entonces, por un lado, podemos tomar esas películas con esa visión de la época de nuestros países, y por otro lado, el análisis que hicimos de las temáticas, los personajes principales y secundarios, femeninos y masculinos, y los roles de esos personajes, incluso como personajes agonistas que permiten desarrollar la acción o una toma de decisiones, nos permite aprender mucho de cómo estos cineastas consideraban la presencia de todos estos factores ordenados, ¿no?, estructuralmente para contar esa historia. Y también viene otro punto que nos sirvió para interpretar ahí con las películas el hecho de hasta qué punto nuestro cine chileno de la década del 20 ya viene siendo tributario del cine norteamericano también de los años 20, que para esa época ya nos había colonizado. La hipótesis que propongo es que las películas argumentales chilenas de la década del 10 probablemente tuvieron una puesta en escena más europea, italiana o afrancesada. Pero las películas, las cuatro películas que tenemos de los años 20, son netamente norteamericanas en su estructura, en su concepción y en la concepción de la acción, que es propio del cine americano. E incluso señalamos ahí curiosidades visuales que se repiten en el usar de la muerte y en incendio y que están presentes en La Marca del Zorro con Douglas Fairbanks y Más Allá de las Rocas con Rodolfo Valentino y Gloria Swanson y cuyas comparaciones visuales están. Tengo las fotografías que lamentablemente no están en el libro, pero donde se comparan las acciones, la entrada a plano y la salida de plano, que son calcadas de estas películas norteamericanas que fueron un gran éxito en Chile. Y uno puede decir, claro, pero la película, la marca del zorro es de 1920, pero el usar de la muerte es de 1925. Buscando en la prensa nos encontramos con que la marca del zorro se estrena en Chile en marzo de 1925. Es decir, Pedro Siena probablemente estaba rodando el usar de la muerte o estaba preparando el rodaje y probablemente vio esa película y ese plano de guardarse un papelito secreto en el cinturón le pareció una buena idea y lo replica en el usar de la muerte. Sí, y ahí además en ese análisis que tú nos haces, Jaime, aparecen dos cosas que son importantes. Yo creo que nos habla de nosotros mismos y nos habla de cómo también nos hemos construido desde afuera, en relación, en resistencia u otro. Como ven, cuando hablamos de cine chileno, de historia del cine chileno, no solamente estamos hablando del entusiasmo de cinéfilos y cinéfilas como nosotros, como Jaime y yo, sino también de la necesidad que tenemos, especialmente cuando estábamos hablando antes de memoria, de encontrarnos, de preguntarnos de dónde venimos, por qué somos como somos, cuáles son los relatos que nos hemos contado. Bueno, aquí hay una estupenda herramienta, además el libro es precioso, escribir desde los fragmentos, reconstrucción de los guiones de cuatro películas del cine silente chileno. De verdad, Jaime, desde acá toda mi admiración por el tremendo trabajo que hiciste tú junto a Maritza Rodríguez Cordero para la publicación de este libro, que está por Ediciones Universidad Finisterra, si la quieren encontrar. Muchísimas, muchísimas gracias, Jaime, por esta conversación. Antonella, y te puedo decir una pequeña cosa más. ¿Cómo surgió el libro? Estábamos en un claustro académico en la universidad con Maritza y de repente la jefa de carrera dice que están disponibles los fondos para investigaciones. Nos miramos con Maritza y dijimos, ¿qué podemos investigar? Y me dijo, ¿a ti te gusta el cine mudo? Y ahí salió la historia. Viste lo importante que son los fondos de investigaciones para poder generar también memoria y análisis de esa memoria. Jaime Córdoba, muchísimas gracias. Gracias, Antonella.